No sé por qué Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy, tan solo en la vida, nena, que mejor me voy Un viejo blue, me hizo recordar, momentos de mi vida En mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, nena, que mejor me voy No sé por qué No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy Un viejo blue Un viejo blue Me hizo recordar, me hizo recordar, momentos de mi vida, momentos de mi vida Mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, nena, que mejor me voy Shut up No sé por qué No sé por qué Un viejo blue Un viejo blue Me hizo recordar Momentos de mi vida Que es mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida, nena Que mejor me voy Tan solo en la vida Que mejor Que mejor me voy Tan solo en la vida